Sumu está subiendo por un balcón al buscar su dron, de pronto sale Tian Tian con unas tangas en sus manos y al verlo comienza a gritar llamándolo pervertido, ella ya está obstinada de él, tiene una vida tranquila hasta que él apareció, él es un diseñador de drones o algo así, lo cierto es que es muy perfeccionista con su trabajo y en una rueda de prensa les dice a todos que le den una semana para mejorar su diseño, está probando un nuevo diseño de drones cuando opera el control de este, justo el momento en que ella pasaba por ahí en su motico, el dron la sigue, ella se asusta y el momento en que va a chocar contra ella, ella con un bate lo destroza, cuando él va a buscarlo, ella va hacia él y se queda mirándolo, él le va a quitar un chip del dron que está en su ropa y trata de decir algo, pero no puede, llega más gente, pero él no puede soltar ni una sola palabra, todos creen que es soldomudo, otro chico llega y resuelve malentendido y como ella le rompe el dron que estaba probando, todos le dicen que debe pagarle, pero como no tiene dinero, le va a dar su número de teléfono para contactarse después, pero él le toma la mano y ella se pone toda nerviosita y se cae, ella había presentado un examen para estudiar en extranjero, pero no lo pasó y le dice a sus padres y les dice también que va a seguir viviendo con ellos y estos no le prestaron atención a lo del examen, pero si le dijeron que han vivido durante mucho tiempo juntos, que sus planes para el futuro no le incluyen a ella, ya como que quieren deshacerse de su hijita y le dicen que van a viajar a conocer otros países, los padres de ella tienen una heladería y ella está poniendo un anuncio en lo alto cuando aparece él y entra al negocio, ella lo ve y se le caen las escaleras y queda colgada del techo, parece un saquito de boxeo, cuando él sale de la tienda, en vez de ayudarla a ella a bajarse de ahí, lo que hace es arreglar el anuncio y se va, dejándola a ella ahí toda colgada, él va a su empresa y un amigo le está hablando, pero él sigue sin poder decir palabra alguna y no es la primera vez que le pasa, al parecer es la presión y la ansiedad lo que lo pone así y necesita agua helada para calmarse, entonces llaman a la heladería para pedir helados y ella va a la empresa a entregarlos y se lo encuentra en el ascensor y él sin decirle nada le quita el helado y comienza a comerlo, sientoéndose feliz por ello, a mí también me gustan los helados y se va de ahí sonriéndole y comienza a hablar normal con el amigo y ella queda encerrada en el ascensor luego que él salió de ahí y cuando sale y va a la heladería cree que es él quien le da mala suerte y va con su amiga a un malecón y se ponen a hablar y ella le dice que quiere un novio que mire con ella las estrellas, él se muda a otro lugar para estar más tranquilo y ella en su casa nota que en la casa del frente alguien se mudó porque tenía mucho tiempo vacía, los padres de ella se van mientras tanto él está probando un nuevo dron y este cae en el balcón de ella y toca el timbre pero ella se está bañando así que sube por el balcón, consigue su dron y ya cuando se está yendo de ahí ella aparece con la ropa interior en sus manos y gritando pervertido, terminando así el divertido primer capítulo de este drama que se llama Dulce Dulce entra corriendo y saca un cuchillo amenazándolo, se lo lanza y si él no se mueve se lo clava a él luego saca a otro y le pregunta qué hace él ahí y él le muestra la llave de su casa sin decir nada y ella se da cuenta que él es su nuevo vecino, él baja y ella persiguiéndolo y aparecen los vigilantes donde viven y creen que son noviecitos que están discutiendo ella va a su trabajo y la motico comienza a fallarle dejando la mitad del camino y él pasa en su bicicleta por un lado y ni siquiera la mira, sigue conduciendo como si nada a él le da de nuevo la chiripiorca y no puede hablar así que va a la heladería pero ella no lo quiere atender y manda a la amiga, se come su heladito pero no le hizo nada, así que pide de más sabores hasta que consigue el que es y a lo que lo prueba le sonríe a ella todo feliz de regreso a casa la motico le vuelve a fallar y él pasa al lado de ella pero esta vez si se baja a ayudarla, se la repara y se va sin decirle ni una sola palabra él está en su casa y la ve a ella bailando en su balcón y se queda viéndole mientras sonríe y se pregunta si es por ella, luego va a casa de ella y le dice que la quiere ¿What? eso ni yo me lo esperaba, ella queda sorprendida porque puede hablar hasta que se da cuenta de lo que le dijo, que la quería y él le pide que le enseñe a hacer helado, ella piensa que está loquito y le sigue la corriente así que quedan en verse el día siguiente a las 7 de la madrugada y ella pone como 20 alarmas en su teléfono para poder despertarse a esa hora pero como no puede dormir, se pone a ver dramas hasta altas horas de la noche y por odias razones no se levanta la hora y él está frustrado esperándola y va a casa de ella y la despierta tocándole el timbre mientras ella prepara los helados, él está viéndola y anotándolo todo y cuando ella le da el helado, él le dice que se vaya y ella se va toda bravita mientras él sonríe comiéndose su heladito luego él mismo se pone a hacerle el helado y cuando lo prueba no se pone feliz así que sospecha que ella le echó algo más a su preparación va a casa de ella para que le haga más helado y ella le dice que no puede porque la tubería del baño se dañó y él se va a arreglarla mientras la mamá de ella le está llamando, él baja a buscarle una llave inglesa y la mamá se queda viéndola toda embobada luego él le dice que ya arregló la bañera y que le espera para su heladito ella se arregla bien para su lindo vecino y él la mira de arriba a abajo y comienza a prepararle de nuevo el helado y como él ve que a ella le molesta el cabello, va y se lo amarra y ella toda emocionada luego cuando ella vuelve a su casa se pregunta por qué él tiene un lazo para el cabello si acaso él tiene novia y queda con la duda él vuelve a preparar el helado siguiendo todo lo que ella hizo pero no le quedó igual, no lo hizo feliz y nota que ella es la clave ella está pintando a la orilla del mar y él probando su dron este falla y va en picada hacia ella pero él llega y la protege cortándose un poco su manita ella se preocupa y lo cubre luego le dice que solo su helado lo permite concentrarse y ella se ofrece para hacer helado todos los días así que quedan en verse todas las noches a las 7 porque ella no puede levantarse temprano ahora ella todas las noches va a casa de él y nota que ahora sonríe más y hablan más el uno con el otro un día están bajando de la montaña ella le dice que le gustaría construir una casita ahí porque le gusta el paisaje pero no tiene dinero para hacerlo y en eso lo llaman a ambos y tienen que ir a sus trabajos así que ella lo lleva a él en su motico llegan y está la amiga de ella ahí y nota cómo se iban estos dos luego ella está subida en una escalera y llega el galán a ayudarla y ella se queda mirándolo toda enamoradita la amiga los ve y le pregunta a sus noviecitos y ahí le dice que su relación es solo de negocios claro, le falta negociar cuándo se van a casar dónde van a vivir cuántos hijos van a tener y esas cosas ellos le esperan su negocio a que él vaya a buscar helado y cuando llega se alegra toda y cuando él se va nota que va con una chica y se siente mal así que va con unos amigos a un bar y cuando vuelve nota que está el auto de la chica aparcado en casa de él él mientras está viendo en su computadora fotos de ella que había tomado anteriormente con su dron ella está viendo por el balcón pensando qué están haciendo aquellos dos y se pone a hacer vigilia para chismear pero se queda dormidita y cuando despierta los ve salir y nota que la otra es muy cariñosa con él y se enfada más más aún cuando se da cuenta que está toda picada por los mosquitos se los encuentra también en la carretera y se frustra toda y va al negocio y le dice la amiga que se acabó todo con él pero si no han tenido nada todavía ella va a su casa toda triste y tiene un accidente llega a casa toda malhumorada él va la debería buscarla pero como ella no está se va de ahí y la amiga se da cuenta que está buscando a Tian Tian y ella como toda mujer despechada y triste compra bastante comida para comer mientras ve dramas y los resúmenes de este canal síganme luego ella va con sus amigos a jugar a la pelota a la orilla de la playa y uno de ellos le dice a los otros que los deje solos quería invitar al parque de diversiones a una cita pero ella antes de que le dijera le dice que eso es muy infantil así que le corta la sala sin saberlo y entonces se van con sus amigos al karaoke mientras tanto él está solo en su casa frustrado porque no tiene su heladito y porque no está ella la está llamando pero ella está muy entretenida y ve que ella llega bien tarde con su amigo a su casa y se siente mal y ya lo perdimos está enamorado de su vecina cuando el amigo se va él va a casa de ella y le toca el timbre y cuando ella sale él le reclama por qué no le respondió las llamadas le dice que no le hizo su helado en eso llega el auto de la noche anterior y sale un amigo de él y a lo que se entera que es de una mujer en el auto se va de ahí el amigo le pregunta a él si a ella le gusta y él le responde que le gusta la forma en que ella lo llama cretino al amigo porque ambos se conocen y ella es muy odiosa con él sin embargo él no puede dormir pensando en ella ella está deprimida porque siente que se enamoró de un Casanova un mujeriego y para no verlo le envía el helado con un repartidor él está en la montaña volando a su dron pero le extraña a ella y va a buscar a la tienda y como ella no está ahí hace que la amiga la llame para que vaya a ayudarla haciendo un pedido muy grande de helados pero ella no va porque anda con sus amigos luego le pide a su amigo que contrate la tienda de helados para que les provean postres para una fiesta que su compañía hará los padres de ella llegan y ella va con su amigo a buscar los aeropuertos y cuando llegan él los ve desde su ventana y cree que el muchacho es su novio al día siguiente ella junto con su amiga van a la empresa de él a organizarlo de la fiesta y se eviten como todas unas empresarias y le dan de probar los sabores al amigo del galán y firman luego el contrato y están en eso cuando ella lo ve en encerrado en una oficina con la otra muchacha están hablando sobre la empresa y la fiesta y ella le pregunta si pueden anunciar su relación ¿acaso son novios? ella va con su gente a la fiesta a repartir los postres es un lugar grande con muchas personas importantes y lo ve al llegar con otra chica y se pone celosa y más al enterarse que ella es la CEO de la compañía donde él trabaja y va y se encierra en el auto por el dolor tan grande que tiene en su corazón cuando ella regresa él la ve y va hacia ella le reclama porque tiene dos días que no le da helado y le pide que le dé más tarde su heladito ella va a llevarle helado a la otra muchacha pero una niña la empuja así que la mancha toda y la otra le dice que no se preocupe y luego llega él a cubrirla con cariño Teantean los ve y más mal se siente le dice a su amiga que su amado y la otra hacen buena pareja suspira y se va a beber hasta pasar ese trago amargo ella se encuentra con la otra y se disculpa por lo sucedido luego llega él y le pide helado ella le dice que ha estado muy ocupada y les pregunta si son novios él la mira y le dice que le robó su helado y se le acerca dándole un dulce beso que hizo que el tiempo se le paralizara y las presenta a las dos resulta que la otra es hermana de él ella queda en shock toda embobada porque es galán le dio un beso ya ni sabe dónde está ahora está contenta porque él la besó enfrente de su hermana y se pregunta si acaso él le gusta a ella no le va a gustar con tremendo besote luego en la fiesta la otra muchacha presenta a su mu como su hermano menor porque nadie sabía de su relación un empresario está acosándola a ella y llega en él con la cuñadita a defenderla él era socio para los drones que él estaba sacando y deciden dejar la asociación por lo grosero que fue ese tipo así que la fiesta se termina ella queda sola y la cuñada la lleva en su auto pero está nerviosita las dos ni se hablan y cuando llegan a casa aparece el galán y ambos se ven como doña Florinda y el profesor y la fales la hermana le pregunta a él sobre ella y él le responde como un muchachito regañado mientras ella está con la amiga y luego se emociona toda al ver que él agregó algo y chat y están chateando a los dos pero los nervios no saben qué decirse se envían notas de voz y se emocionan más más tiernitos los dos quedan en verse en la montaña así que ella toda emocionada va y cuando llega él había construido una casita ahí y ella toda feliz le hace a su heladito ella se queda dormidita y él la cubre para que no pase frío y se sienta al lado de ella para cuidarla en sus sueños al día siguiente ella lo lleva en su motico a casa y cuando llega la suya la mamá la está esperando preguntando qué había hecho y ella le miente diciéndole que un amigo lo dejó la novia y ella lo estaba acompañando mientras él lloraba él tiene que hacer un negocio en otro pueblito y le escribe a ella que va a llegar más tarde y ella le dice que igual lo esperará ella está con sus amigos porque le dijeron que uno de ellos le va a pedir matrimonio a la chica que le gusta y llegan Sumu con el amigo buscando un señor que necesitan localizar para su empresa también llegan los novios a la escena y el muchacho se le declara a la muchacha y Sumu los ve desde los monitores y se imagina estar con su amada y empieza a llover y se encuentran los dos tortolitos y a lo que se ven se contentan los dos y quedan solitos los dos pero ve un drone en el cielo y sale corriendo consigue al ingeniero que estaba buscando pero este rechaza trabajar con él y después se da cuenta que ese señor es amigo de su amada y como a estas tienen que ver unas cosas a ella él se aprovecha y le da la dirección de la casita de la montaña para que el viejito vaya hay una fuerte tormenta y la casita de la playa queda prácticamente destruida los padres de ella notan que ella se ha estado portando raro últimamente y piensan que está loquita mientras ella ve muebles para recorrer la casita él está trabajando duro con una enamorada de él luego él va a la tienda de helados y al ver que ella no está se siente mal por no ver a su amada llega consolado a la oficina y la otra muchacha se lo quita y se lo empieza a comer él va a la casita de la montaña y lo ve todo cambiado y no le gusta porque él tiene un trastorno obsesivo compulsivo y a cada pregunta que él hace ella ya tiene una respuesta preparada y mientras ella le hace más arreglitos a la casa él detrás acomodándolo todo mientras están comiendo llega el viejito el galán quiere mostrar unos planos pero no le presta atención a él y ya cuando le logra decir que lo revise el viejito le dice que la noche los verá con dos botellitas de vino que lo espere ella se ofrece ayudarlo con el señor y el contento le dice que la mitad de esa casa es de ella que puede hacer ahí lo que quiera ella tiene que quedarse esa noche en la casita porque iba a ir el ingeniero pero no sabe cómo decirse a sus padres y cuando llega a casa los ve a ellos todos serios ella se asusta y el papá le dice que van a salir de nuevo de viaje que se van esa misma noche y ella se le era toda por eso ella está toda feliz y va a la casita y mientras él está viendo fotos de ella ella le pide que las borre porque salió fea y mientras él trabaja ella lo dibuja a él él se queda dormido y ella lo ve y le dice que le gusta toda coqueta el viejito no llega entonces él la acompaña de vuelta a su casa y le invita a desayunar al día siguiente en la mañana él le está esperando para ir a desayunar y van a la casita y le da un sándwich preparado con leche ella está pintando y él le dice que tiene la cara sucia que se la va a limpiar y le ensucia aún más luego ella le pide a él que le haga helado y él se lo hace y ella está ahí toda hiperactiva que no lo deja concentrarse en su trabajo se le cae de lado a ella y rompe el vaso él va y lo recoge para que ella no se lastime y vuelve a su trabajo ella se ve en el espejo y por venganza quiere hacer una maldita a él pero se llena toda de pintura y se pone una camisa de él ella sin querer le daña el teléfono se lo moja y lo pone en arroz y luego lo cuelga en el tendedero para que se le seque llega la hermana de él y ella se esconde para que no la descubra la hermana habla de ella y él está burlándose y mientras están hablando de la otra enamorada él se agacha y le da un besito a ella cuando la hermana se va él va a quitarse la camisa que lleva puesta porque se le manchó y ella toda nerviosita justo en ese momento llega el amigo de él y los ve así pensando quién sabe qué irán a hacer estos dos locos van a comer y también está el amigo de ella y al ver la cercanía entre estos dos Sumu se pone celosito el amigo les pregunta cuál es su relación y ella le dice que son vecinos pero le dice que no son solo vecinos y ella se hace la loca y le dice que son socios de negocios van en bicicleta los cuatro y los chicos comenzan a competir pero cuando él se da cuenta que ella se queda atrás le espera para ir a su lado ella juega con sus amigos al béisbol y mientras el amigo de él observa a otra chica Sumu observa a su amada y las dos chicas le enseñan a los dos cómo jugar cuando llegan a la casita ahí estaba el viejecito triste porque se le murieron sus dos pececitos y ellos lo acompañan en su pena porque cuando muere una mascota un trozo de nuestro corazón se va con ellos cuando el viejito se va ella le pide al galán que la acompañe a ver las estrellas la noche siguiente y luego queda dormida en el sofá él mientras la cubre se queda viéndola todo enamorado y luego la lleva a la cama para que duerma ahí más cómoda llega la mamá de él y le pide que coman esa noche él no quiere porque tiene cita con su amada quien está esperando para verse él le escribe que va a llegar más tarde para que no se preocupe pero no aguanta más y se va y justo cuando está saliendo se encuentra con la otra no le presta atención y se va de ahí Tian Tian lo está esperando en el zoológico y él llega es para otra parte se llaman y él se da cuenta que no está en el mismo sitio así que le pregunta dónde está ella para ir allí cuando él llega ya lo había encerrado pero estaba esperándolo así que le toca irse de ahí y mientras está en un autobús él le amarra el cabello a ella y en un momento se abraza sin querer queriendo los dos están felices sentaditos uno al lado del otro escuchando música luego la cruza en la calle agarrándole su mano para que no se accidente y sin darse cuenta siguen agarraditos la mano caminando juntos cuando llega a casa están ahí sus padres esperándola la mamá los vio llegar y le pregunta sobre él la señora no es boba y se dio cuenta que su hija está bien enamoradita mientras tanto en casa de él están su mamá y su hermana y lo ven algo extraño así que le preguntan si está enamorado de la vecina y él tranquilamente les responde que sí y se va a su habitación dejándola con esa tremenda bomba ahora la mamá de ella quiere verificar si está enamoradita así que la sigue a ver qué hace y lo ve a él así que lo persigue a él mejor ella iba a salir con sus amigos a ver una estrella de béisbol y él acompañará a su mamá a una conferencia y casualmente era el mismo lugar la mamá de él iba a comprar unos peces y Tiantian le dice que son falsos y cuando se va ella los compra cuando se consiguen los dos enamorados él le muestra a la mamá y ella se esconde para que no la vea y le explica a él lo que hizo luego ve a la mamá de ella y se esconde también y empieza el juego del gato y el ratón la mamá de ella buscándolos y ellos escondiéndose hasta que quedan los dos casi que abrazados después se consiguen las dos cedritas y él las presenta y las lleva a casa y hablan las dos señoras la mamá de él dice que parece que ya consiguió una enamorada que hasta se levanta temprano a hacerle desayuno y la mamá de ella piensa que su hija no es así hasta que se da cuenta del comportamiento raro de ella y finalmente cae que su hijita está enamorada del vecino van a tomar un bote para reunirse con el viejito amigo de ellos y ella se emociona toda imaginándose la escena del Titanic y cuando van en el barco ella está toda asustada que hasta vomita cuando bajan están caminando y ella le pregunta a él si le gusta él voltea y cuando le va a responder que sí ella ya no estaba ahí ella se lastima el pie en la playa y él va a buscar algo para curarla va donde una muchacha y le dice que su novia se lastimó mientras tanto los pecesitos que ella compró se los está llevando a la corriente y ella va a buscarlos él cuando llega se preocupa todo porque no la ve y cuando ella sale del agua él la abraza se consiguen al señor y van con él a su casa y allí él le cura la herida y ella sufriendo cada vez que le pone alcohol cuando ella se baña y se está secando el cabello él llega y le ayuda haciendo que el corazón de ella lata fuertemente ellos tienen que quedarse en casa el viejito porque se acerca una tormenta beben con él y él le dice que ella va a ser su esposa en el futuro él bebe dos copitas y se emborracha y al fin el señor le revisa los planos ahora les toca dormir junticos en la misma cama y los dos están nerviosos no pueden dormir él le confiesa que le gusta pero ella ya está dormida y no le escucha cuando despierta él está mirando fijamente y le da los buenos días y ella le da penita y le pregunta si escuchó algo en la noche y ella que nada quería saber si ella sabe que le gusta en el camino de regreso ella está mareada y él le toma la mano para tranquilizarla cuando llegan a casa ella está hablando con el amigo en el balcón y ve al galán jugando con un perrito y ahí también está la otra y a verlo se pone mal el amigo le dice que la hermana de galán quiere emparejarlos luego él también ve a salir a su amada con el amigo y también se pone mal por eso es que la gente en los dramas no habla si hablarán ya fueran novios y se dejarán de tantos malentendidos él y la otra va a la heladería y está en ella el amigo y ninguno de los dos se habla y cuando le dan el helado a él la otra le dice que le va a quitar la mitad haciendo que Tian Tian se ponga triste él se da cuenta y lo único que puede hacer es darle una medicina para el pie y se va ella está toda triste en la playa viendo a sus amigos jugar y es que no puedes evitar que las aves de la tristeza pasen por encima de tu cabeza pero lo cierto es que puedes evitar que hagan un hido en tu cabello lo vuelvo a repetir hablando se resuelve todo en fin los amigos de ellos dos organizan una excursión y allí se encuentran ellos de nuevo mientras ella y el amigo hablan en el auto Sumu baja el vidrio de la ventana para que no se escuchen él está pescando y el agua está muy helada logra pescar algo pero la amada no le presta atención se ponen todos a jugar y a él le toca hacer presiones cara a cara con el rival se ven muy cómicos los dos como están sufriendo más tarde hablan los dos y se reclaman mutuamente por andar con otras personas y él no aguanta más y la agarra y le da un besote así en la orilla del mar y a la luz de las estrellas y con fuegos artificiales además él le dice que no puede vivir sin ella y le pide que sea su novia y le da otro dulce beso y cuando van en el auto de regreso ellos dos se toman la mano escondidas de los demás y regresan a su casa agarradito de la mano como dos noviecitos la mamá de ella los ve y luego ella le dice que están juntos pero la mamá no le puede creer se pregunta como un muchacho tan guapo y de buena familia se fija en su hija que es así toda loca ella se está maquillando para salir con su novia una cita mientras la mamá la observa y luego la busca en un tremendo carrazo y luego le roba un beso a su amada van al cine a ver películas de terror pero él está todo miedoso gritando con cada escena y después van a jugar maquinitas y se divierten bastante están unas empleadas en la empresa del chismeando y diciendo que él y la otra son novios pero ella se enfada y dice que ella es la novia las otras no le creen y se burlan de ella llega a él y las interrumpe preguntándole a ella por qué está diciendo eso y le dice que ella nunca le había respondido si quería ser su novia pero si quería podían serlo desde ella ambos se miran dulcemente y él se la lleva a comer y les dice a las chismosas que ella es su novia van a la casita a comer y ella le pregunta por qué no hay aperitivo y él le dice que sí y le da otro besito a ella la aprueban para una entrevista para estudiar en el Reino Unido está emocionada porque es su sueño pero se acuerda de su novio y no quiere separarse de él cuando ella despierte él está ahí se dan un abrazo y entra la soñita quien se asusta al verlo ahí ella les dice a sus padres que el galán ha cocinado para ella pero ella nunca lo ha hecho para él y el papá entonces se pone a enseñarle a cocinar ella prepara algo y le queda feo tanto que los padres tienen que pedir comida de un restaurante luego le envían a ella invítalo a comer con ellos y ella va toda nerviosa parece una niñita y él le da un beso así en frente de los cegritos y ella se va a su casa toda asustada él llega con tremenda gala mientras ella se está cepillando los dientes y se sienta con los suegros y estos están también nerviosos a ella se le vuelve a dañar la tubería del baño y mientras se la repara él se moja y él le da un buen besote a su amada comen juntos y los padres de ella están muy contentos con el yernito y cuando él se está yendo le dice a ella que quiere que ella también conozca a su mamá ella está toda asustada porque no quiere que la soñita la reconozca así que se disfraza pero los padres de ella la regañan cuando la ven sin embargo ella va vestida así él las presenta y la mamá de una vez la reconoce y lo que hace es reír están cocinando los dos y la mamá y la hermana están sorprendidas por cómo es ser con su amada se están besando en la calle cuando llega el amigo de ella y los ve entonces hablan los dos aunque él se siente mal porque la perdió aún así le da todo su apoyo a su amiga y está muy triste y es normal la persona que más ama está con otro pero se portó muy maduro y eso lo nota la hermana del galán quien al parecer le empieza a gustar el muchacho pero ya esa es otra historia Tian Tian también se hace amiga y enamorada de él y se le llevan muy bien las dos él tiene que irse de viaje por unos tres días pero antes de partir va a la ladería y la ayuda ahí en su trabajo hizo bastantes cursos el uno con el otro ella está aburridita porque le está lejos no sabe qué hacerse en su amado y cuando la llama se emociona toda y él se está desvistiendo para bañarse y ella aprovecha para tomarle un captura así y después se pone a admirar sus abdominales condenada ella decide ir a donde está él a verlo así aprovecha también de ir a la entrevista y él no sabe nada y decide volver a la ciudad a verla ambos están preparando darse una sorpresa y cuando se llaman se dan cuenta de dónde están así que le pido a su amigo que le lleve la habitación donde él se estaba quedando para que ella duerma allí ella presenta su proyecto en la entrevista y la acepta para que estudie en el extranjero va caminando toda pensativa y se lo encuentra él quien le hace brillar su dulce rostro ella está en casa triste porque no sabe qué hacer no quiere estar separada de su amado y llega el amigo y le dice que no se preocupe que las personas que están destinadas a estar juntas al final lo estarán al final ella le cuenta a su amado lo de estudiar fuera del país y le dice que no quiere estar lejos de él y él le dice que entonces se quede porque él tampoco quiere estar lejos de ella él lo piensa en su casa y luego pide salir con ella en la noche a ver las estrellas van a la playa y se sientan los dos a contemplar el paisaje él le canta a su amado cuando comienzan a aparecer las estrellas fugaces y mientras ella las graba él la besa ella sigue pensando si se alcanza sus sueños o quedarse con su amado casarse con él ser ama de casa y tener como 10 muchachitos eso no le gusta pues a cualquiera le asusta eso así que decide ir a estudiar al extranjero ella lo llama y le dice a él que se iría al día siguiente y él le dice que estará muy ocupado pero ella y su familia se van a arreglar las maletas y mientras van en el aeropuerto ella se queda dormida cuando despierta está en la casita de la playa y él le hace una casa en el cielo con drones y aparece enfrente de ella diciendo que esté donde esté siempre estará con ella pasan los años y ella regresa y se encuentra con él en la casita de la playa le muestra todas las fotos que había tomado y se besan tiernamente y en la mañana siguiente ella despierta toda feliz porque ya no es señorita terminando así este dulce y romántico drama una tierna historia de amor entre dos personas que se unen cada vez más haciendo que su amor crezca inmensamente y enseñándonos que es posible perseguir nuestros sueños y a la vez nuestro amor el drama se llama Sweet Sweet y lo consiguen completo aquí en youtube y su titulado una historia de 22 capítulos de unos 40 minutos cada uno que les recomiendo ver no les hará pasar tragos amargos y al final tendrán un corazón empalagado de tanta dulzura les invito a apoyar este canal desde el edad que este video y suscribiéndose activando la campanita además pueden escribir en la caja y comentar sus impresiones sobre este drama y sobre las series asiáticas en general pueden escribir también cuál fue el primer drama que vieron y el que más les ha gustado y recuerden si no recuerdan la locura en que el amor los hizo caer es que no han amado bye bye